bueno saludos muchachos venga vamos a echar aquí este paso es sencillo esto es para que veáis más o menos como se va un poco remojando digamos la pulpa lo que es la parte sólida del de este caldo que hicimos aquí este mosto con ya sabéis el tinto con tiene que estar en contacto con la materia sólida y bueno va haciendo como una especie de capa ya está se está acabando la fermentación porque daros cuenta que ya hace poca poca espuma ya más o menos la fermentación esta fermentación ha llegado a su fin pero se trata quizá la tenga un día más o dos porque hace algo de digamos de gas carbónico hecha algo de gas carbónico aún pero bueno esto se trata simplemente de ir remojando con un cacito siempre procurar eso que sea de madera que no sea metálico se remoja un poquito y bueno esto ya digo lo podía hacer dos o tres veces al día y ya sabéis más o menos que la temperatura no baje de esos 20 y tantos grados hasta unos 30 o por ahí más o menos 30 32 grados a lo sumo lo podéis mantener y bueno se trata de eso esperar depende de algún de algunos factores puede que en cuatro o cinco o seis días esta fermentación esta primera fermentación pues bueno esté lista se trata simplemente de eso de ir esperando como ahí lo veis y si se os fijáis incluso como se va moviendo un poquito el ese como va a fermentar pero bueno el tema está en eso muchachos que me lío y esto tiene poco lío que este es el otro paso ya el próximo digamos que apartaremos el líquido del sólido y lo pasaremos a una segunda fermentación somos soy otro tú